Estimados amigos, en esta oportunidad traemos un caso radiológico interesante y relacionado con los oídos. Se trata de un niño de 2 años sin antecedentes patológicos a quien le encuentran una masa retrotimpánica blanca en la otoscopia. Le solicitan una tomografía simple de oídos tenemos un corte axial y una reconstrucción en el plano coronal. Ambas imágenes están en ventana para hueso. Podemos observar el siguiente hallazgo. Miren esta lesión de forma redonda de contornos bien definidos con atenuación de tejidos blandos localizada en la cavidad del oído medio. Se encuentra adyacente al promontorio coclear pero no está causando erosión ósea. También podemos ver en la reconstrucción coronal que la lesión se encuentra medial a la cadena de huesecillos. El diagnóstico corresponde a un colesteatoma congénito. El colesteatoma congénito es una masa benigna secundaria a restos epiteliales de origen embrionario sinónimos epidermoide. Con respecto a sus hallazgos por imagen podemos decir lo siguiente. La mayoría se ubican en la región anterior de la cavidad del oído medio cerca de la tropa de eustaquio o del estribo. También pueden ubicarse en el epitímpano posterior en el itismo timpánico ósea entre la cavidad del oído medio y el ático. Recordemos que el ático es lo mismo que el epitímpano. En otros sitios también puede observarse esta lesión, es decir, en el ápex petroso, mastoides, conducto auditivo externo, canal para el nervio facial y en el ángulo ponto cerebeloso. En la tomografía computarizada se manifiesta como una masa con atenuación de tejidos blandos, de contornos bien definidos, medial, a la cadena de huesecillos. Cuando son lesiones de gran tamaño pueden causar erosión de los hocículos, de las paredes del oído medio, del canal semicircular lateral o del tecmen timpani. En la resonancia magnética se observa como una lesión iso o hipointensa en T1, de señal intermedia en T2, restringe la difusión y presenta realce periférico con el medio de contraste. Con respecto a la etiología, los colesteatomas congénitos son similares a los quistes epidermoides, son básicamente inclusiones de ectodermo compuestas por detritos de queratina y colesterol. Con respecto a sus manifestaciones clínicas, ocurre en niños y pacientes jóvenes el promedio de edad al momento del diagnóstico es 4 a 5 años. El cuadro clínico más común es un niño con una masa retrotimpánica blanca, con una membrana timpánica normal, íntegra, sin historia de inflamación, es decir, sin historia de otitis media aguda o trauma. Sin embargo, el antecedente de otitis media aguda no excluye por completo el diagnóstico de colesteatoma congénito debido a la alta frecuencia de la otitis en los niños. Además, los colesteatomas grandes pueden obstruir la trompa de eustaquio y causar acumulación de líquido en el oído medio e infección. Da hipoacusia conductiva unilateral en el 30% de los casos y su tratamiento suele ser quirúrgico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!